Ciudad de México, expansión, en medio de las campañas presidenciales, cerca de 300 organizaciones empresariales mexicanas hacen un llamado a la unidad y manifiestan su rechazo a la división, asegurando que no son las causantes del problema, sino parte de la solución. El país que todos queremos requiere de un liderazgo que convoque a la unidad, no a la división, que reconozca el México diverso que somos, señala el borrador de un desplegado que aparecerá este lunes 7 de mayo en la prensa nacional y al cual tuvo acceso expansión. Entre los firmantes destacan el Consejo Coordinador Empresarial, C, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, y, el Consejo Mexicano de Negocios, CMN, entre otras, señala que lee, los industriales en México se desmarcan de, intereses políticos agrega que dicho liderazgo debe estar dispuesto a escuchar todas las voces y que no genere encono, pues todos formamos parte de esta gran nación y es juntos como debemos de seguir construyéndola. Este pronunciamiento llega en medio de una disputa verbal entre el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia y Favorito en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, con la iniciativa privada. Las empresas somos parte de la solución, no las causantes del problema. La única manera de reducir la pobreza de forma sostenida es a través de la inversión productiva y del empleo formal, señala el documento, responsabilizar a las empresas de ser las causantes de la mayoría de los males que aquejan al país es no entender la naturaleza del sector productivo que arriesga y genera 9 de cada 10 empleos y aporta 8 de cada 10 pesos que se invierten en el país, agrega, lee, Mario Vargas Llosa Dice que López Obrador puede empujar a México a un desastre Los empresarios y organizaciones hacen un llamado para que haya un debate constructivo, abierto, a dialogar las diferencias, con evidencia y argumentos de fondo, para que hagamos realidad el México al que todos tenemos derecho. Durante la gira en Nuevo León que realiza este fin de semana, López Obrador dijo este domingo que está enterado de la posible publicación del desplegado, cuyo impulso atribuyó al círculo cercano al expresidente Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994, los de mero arriba, asociados casi todos con Carlos Salinas de Gortari, dieron la orden para que las organizaciones empresariales firmen un desplegado que va a salir posiblemente mañana, lunes, en contra de nosotros, señaló. Ante ello, afirmó que su intención no es pelearse con el sector empresarial, sino tener muy buena relación y, a la vez, combatir la corrupción y que los contratos entre iniciativa privada y gobierno son claros y transparentes.